¡Vamos a probar que el Ecuador quiere un cambio y el cambio se hará en el Ecuador! Estamos decididos, inquebrantablemente decididos, a que en esta hora histórica el pueblo ha elegido y el pueblo va a gobernar. Bueno, gracias. La película es parte de una muestra en honor a Ecuador que se concretó entre ambos países, Ecuador y el Festival de Villarriz. Hay 10 películas ecuatorianas entre ficciones y documentales que se presentan de varios años, que es una especie de muestrario sobre la cinematografía del Ecuador de los últimos años. Te puedo contar que nuestra película, de la cual soy coproductora, codirectora, La muerte de Jaime Roldós, es un documental, un largometraje documental de 125 minutos, que trata sobre la muerte de Jaime Roldós, que fue un presidente electo en el 79 en Ecuador y que murió en el 81. Fue un presidente electo justo después de nuestro periodo de dictadura. Bueno, la película es una especie de ensayo en donde reflexiona sobre la historia y las posibles causas de la muerte, las causas y la importancia de la muerte de un presidente que era muy joven además, en esa época, en un periodo en donde el continente latinoamericano estaba lleno de dictaduras y cómo conversa, digamos, la muerte de Jaime Roldós con las coyunturas políticas o geopolíticas más bien en esa época. Entonces es una especie de ensayo que evalúa, digamos, ese contexto. ¿Fue un accidente o fue un atentado? Los militares explicaron el percance culpando al piloto de la nave. Tardaron apenas ocho días en dar su informe definitivo. Panamá que no firmó, Torrijos muere en accidente aéreo. Acá, Jaime Roldós, país que no firmó, muere en accidente aéreo. Sí, bueno, se presenta en una hora aquí en Villarritz, es decir, todavía no hemos presentado, pero la película ha tenido su recorrido por muchos festivales, aún en Francia y en otras ciudades de Latinoamérica y ha tenido algunos premios y, bueno, yo creo que son muchos comentarios porque nosotros hablamos un poco de esta historia reciente, sobre todo de esta que no se hablaba y creo que posiciona al Ecuador en un momento y en un tiempo que también conversa con el presente. Mucha gente fuera del Ecuador lo que nos dice es, bueno, yo no sabía la historia de Jaime Roldós y tampoco conocía su influencia o su papel o el papel que jugó en el contexto geopolítico en esa época. Yo no sabía, ¿no? Ese es un poco el comentario. Y creo que la gente se seduce por, digamos, por tener un personaje que es muy fuerte y muy desconocido, que era un poco el planteamiento del documental. Y en Ecuador, bueno, los comentarios son muy positivos y en Latinoamérica, sobre todo la gente que conoce al personaje. Estamos hablando de los años 80, que son muy controversiales de nuestro continente y entonces la gente que le conoce, bueno, está muy tocada por la historia, ¿no? No es posible que ese país no se comprometa consigo mismo para saber qué pasó en realidad. Se hablaba de que había una conspiración para acabar con su vida. Yo preferiría saber que ellos murieron en un accidente. Era un informe de inteligencia. Bueno, ¿qué puedo decir? Por supuesto, para mí eso es lo más importante, digamos, de eso se trata, tal vez, hacer cine, que justamente podamos compartir nuestras historias que son tan similares y a veces demasiado similares. Y que, como sabes bien, no tenemos muchas posibilidades de vernos entre nosotros mismos. Y eso es un tema muy profundo. Yo sé, estamos aquí en un contexto en Francia donde nos conocemos, pero debería ser en nuestra Latinoamérica mucho más a menudo. Siempre tendré la duda de si alguna persona en esa tribuna sabía lo que iba a ocurrir.